El gobernador de San Luis Potosí parece que acaba de salir de las cavernas del pleitoceno porque falsamente cree que se van a resolver estos problemas de violencia subiendo las penas a pena de muerte o cortándole los testículos, es lo que está diciendo, castrando a los violadores. Así no se arregla la violencia, Pepe. La violencia se arregla cuando no haya impunidad en el país. Es la típica respuesta de los políticos mexicanos que quieren quedar bien con la ciudadanía y dicen, vamos a subir los castigos a la gente para castigar más duramente a los asesinos y violadores. Pero, Pepe, por otro lado tenemos un aparato de justicia que es una basura. En lugar de eso, que le dedique el gobernador más recursos, más dinero, más esfuerzo a las fiscalías de su estado para que no haya impunidad porque lo que tenemos en México es una justicia basura. Esto no es de penas. Esto no es de castigos. Y no es un tema de tener mejores policías, fiscales, jueces y cárceles. Esto es puro y duro populismo punitivo de la peor especie y calaña, Pepe. Leo, dejemos esto momentáneamente que, por supuesto, merece un debate, un fuerte debate, porque efectivamente parece ser un asunto de propaganda de interés exclusivamente político y no de ponerle fin a un tema de la impunidad. Pero entrémosle, porque el tiempo es corto, entrémosle a lo que ocurrió con Morena en su tercer Congreso Nacional, donde se reformó el Comité Ejecutivo de Morena, se ratificó al presidente de Morena, Mario Delgado, y también a la secretaria general de este partido, a Citlaly Hernández. Y también se dio espacio para que los aspirantes corcholatas, les llama el presidente, a una candidatura de Morena a la presidencia, obtengan posiciones clave en este consejo. Así es, Pepe. Mira, a mí me quedó claro de ver lo que pasó este fin de semana, que la candidata favorita del presidente López Obrador es y sigue siendo Claudia Sheinbaum. No hay dudas al respecto, Pepe. Mira, para empezar se llevó el famoso aplausómetro del Congreso Nacional, ¿no? Hubo una cargada al mejor estilo priista a favor de la jefa de gobierno, pero lo que también es muy importante es que logró colocar Claudia Sheinbaum a una mayoría de simpatizantes en el Consejo Nacional del partido. Hoy por hoy, ¿qué podemos decir? Que Claudia es la que controla a Morena. Claudia es la que tiene ya el control de este aparato tan eficaz que ha resultado ser Morena. Las otras posibles corcholatas se quedaron con posiciones minoritarias, algunas, vaya, ni las invitaron, como fue el caso de Ricardo Monreal. Y bueno, pues yo creo que con el visto bueno del presidente López Obrador, Claudia tiene ya el control del partido, pero al mismo tiempo está claramente en campaña. Pepe, he tenido la oportunidad de salir fuera de México estos últimos días, a varios lados de la República. El país está tapizado de anuncios espectaculares con la fotografía de Claudia Sheinbaum, porque es el típico truco que utilizan los políticos para darle la vuelta a la ley electoral. Contratan la portada de una revista, en este caso de Mundo Ejecutivo, que dice que promueve esta publicación en los espectaculares, pero en realidad están promoviendo la imagen, en este caso de Claudia Sheinbaum. Entonces, en este sentido, Pepe, quien no quiera ver que Claudia Sheinbaum va a ser la candidata de Morena, pues que se compre unos mejores lentes para entender mejor la política mexicana. Y aquí la pregunta, Pepe, es, yo creo que Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, que son dos políticos muy experimentados, muy sazonados, saben que Claudia es la favorita, saben que va en caballo de Hacienda, ahora ya tiene el control del partido. La pregunta es, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Van a tragarse el sapo de ser perdedores como lo hacían los perdedores en aquella época dorada del PRI, o va a haber rompimiento en Morena? Esa es la pregunta, Pepe, pero no nos hagamos bolas, es Claudia. Muchas gracias, Leo. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Pepe. Anticipamos el festejo cumpleañero dentro de dos días de una vez, por si no nos vemos. Que estés muy bien. Gracias, querido Pepe. Te agradezco mucho que te acuerdes de tu servidor y amigo. Gracias. Gracias, querido Leo. Leo Zuckerman, sus minutos de opinar. Son tipo euro, está más caro. Ah, no, son tipo dólar, porque está más caro el dólar que el euro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx